Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Me encuentro en este momento aquí en vivo y directo. Yo, José Luis, mostrándole lo que es la playa de Salinas. Miren lo hermoso, lo bello. En este hermoso atardecer, ya casi las cinco y pico de la tarde. Por allá están las dunas de Baní. Y bueno, estoy aquí dándome un bañito bien heavy en esta playa tan rica. Y así es que está esto, así se muestra. Ando con mi princesa. Bien heavy. Aquí está esta, ya se ven la... Se ponen a secar el agua para sacar la sal y eso. Y bueno, se ven los vehículos también. Y hay mucho meneo, mucho... Bien bonito allá a la punta, punta Salinas. Allá donde se alcanza a ver aquella mata de coco. Y para allá las montañas de San José de Ocoa. Y así que se ve esto bien lindo. Allá, que va para... Para el Mar de Ocoa, allá se ve el artillero, un poco lejos allá. Y bien bonito, más allá tenemos la prima Juanita que está ahorita por allá visitándola. Allá con Plinio y compañía y la familia que están por ahí toditos regados hoy. Pescando y ya ustedes saben. Muchos hoteles bonitos, muchas cosas lindas por aquí. Ya ustedes saben, ¿ok? Se me cuidan mucho. Yo, José Luis. Reportaje en vivo y directo. Hoy. Domingo. 20 de enero del año 2013. Y reportándoles desde Salinas. Con mi amor. José Luis.